A sus 80 años, el destacado docente Salvatore Cirilo, quien fuera el primer decano de la Facultad de Humanidad de la Universidad Técnica del Estado, actual UMAJ, fue nombrado como ciudadano ilustre de Magallanes. Al recibir esta noticia, dada por el gobernador Jorge Flíes en su hogar, el maestro expresó su agradecimiento por esta condecoración. En primer lugar, muy agradecido. En segundo lugar, muy emocionado. En tercer lugar, no me merezco a lo mejor este premio, porque hay muchos Magallanes que también se merecen, digamos, un reconocimiento. Lo único que puedo ofrecer es dar lo que tengo todavía, ¿no es cierto?, porque he cumplido 80 años. Así que lo que tengo es dar la Magallanes lo más que pueda. ¿Inesperado tal vez para usted esta... Muy inesperado, ¿no? Muy inesperado, pero muy agradecido. Claro que le parece también este reconocimiento en toda su trayectoria también acá en Magallanes y el legado que ha dejado en la región. Sí, en realidad es una trayectoria más humana, ¿no? Porque cuando me encuentro en la calle, muchos me dicen como aquí presente, profesor, ¿cómo está? Muy emocionada, por lo tanto se ve que algo se ha entregado, ¿no es cierto?, profesor. El próximo 21 de octubre, considerado como el Día de la Región, recibirá el reconocimiento en una solemne ceremonia. Por su parte, el gobernador regional, Jorge Flíguez, destacó su legado como maestro, considerándolo como un formador de formadores en el ámbito de la pedagogía. Sí, efectivamente, como todos los años en esta fecha, junto con las y los ciudadanos ilustres, se reciben las propuestas para quién va a ser el merecedor del reconocimiento entre los pares y en su trayectoria en Magallanes. Hoy día, yo creo que tenemos una persona que es querida, reconocida, entre los mismos integrantes de los ciudadanos ilustres. Había la experiencia de haber compartido de él como profesor. Y tal como ustedes probablemente van a extender en su relato como ciudadano ilustre, una persona que es un educador de toda la vida, un educador que también fue capaz de formar una facultad universitaria en el ámbito de pedagogía. Así que su capacidad de formación fue capaz de transformarla en formador de formadores, de más profesores para la región de Magallanes. Y también con un rol fundamental en lo que es el Museo Mayorino Borgatelo. Por muchos años trabajó extensamente en esta recuperación patrimonial, con todas las actualizaciones, con una gestión brillante en el museo. Probablemente uno de los tres museos más importantes que tenemos en la región, que es Punto Fijo, con un foco, y ustedes lo saben muy bien, en la recuperación de nuestros pueblos originarios del territorio de Magallanes. Y en ese aspecto, y también con, inclusive, recursos antárticos en este museo. Salvatore Cirilo Dama nació el 15 de febrero de 1944 en la ciudad de Torre Anunciata, en Italia. Posteriormente, a principios de la década de los 70, arribó a la región de Magallanes, en donde fundó la carrera de pedagogía en 1977 en la Ex-Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Magallanes, convirtiéndose en el propulsor de la Facultad de Educación y Humanidades, de esta casa de estudios, que actualmente se compone por 10 carreras. Ahí se desempeñó como profesional a contrata hasta 1984, para luego, desde el año siguiente, formar parte de la planta de funcionarios. Entre 1986 hasta agosto de 1990, se desempeñó como director del Departamento de Educación y Humanidades. Luego, fue vicerector académico hasta agosto de 1994. En septiembre de ese mismo año, fue designado como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales hasta 1997. Una década después, fue nombrado en el cargo de decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Posteriormente, pasó a utilizar el puesto de director del Departamento de Educación y Humanidades. Finalmente, en marzo del año 2010, fue designado como académico de excelencia de media jornada, en grado primero de jerarquía como titular adscrito al Departamento de Educación y Humanidades. Cargo que dejó el 14 de febrero del año 2019. Además, se desempeñó como director del Museo Salesiano Mayorino Borgiatelo, en donde conservó la cultura, la historia y tradiciones de la región de Magallanes. Lo que hasta el día de hoy es posible apreciar en estas dependencias.